El Monsterverse, el universo cinematográfico de Legendary Warner Bros., conformado por, hasta ahora, 4 películas, 3 estrenadas y una por estrenarse. Pero este universo no solo se limita con películas, sino también se expande en otro medio de entretenimiento, en los cómics y es que los cómics de dicho universo funcionan como precuelas o continuaciones entre las películas, llenando los vacíos entre películas, sin más tiempo que perderles hablaré sobre estos cómics monstruosos. El primer cómic que les voy a hablar es, Godzilla Wakinimo Godzilla Despertar, siendo una precuela del film del 2014, la historia del cómic nos centra en el padre de Ishiro Serizawa, donde nos cuenta su historia, a medida que el cómic avanza, vemos sucesos como avistamientos de monstruos a lo largo de los siguientes años, sabiendo que los monstruos son más antiguos que la propia humanidad en una época donde la tierra era 10 veces más radioactiva que ahora, además de que mucho antes de que los MUT os aparecieran Godzilla peleó con un enemigo muy duro de derrotar. El Shinomura, además de que el rey de los monstruos, sabiendo que es una criatura antigua, también se considera una especie de depredador alfa, tras el impacto de un meteorito en la tierra, que redujo la radiación para siempre en la superficie, las criaturas se vieron obligados a buscar radiación en otra parte, y ahí estuvieron en hibernación durante mucho tiempo, hasta que fueron despertados por el bombardeo atómico de Hiroshima. Lo siguiente es una serie de 4 volúmenes llamado, School Island, The Beat of Kong, La Isla Calavera, El Nacimiento de Kong. Esta serie es una continuación del film 2017, que sabemos está ambientada en los 70, bueno esta serie nos relata de otra expedición hacia la isla calavera pero ahora en los 90, más específicamente en el año 1995. Además que durante estos cómics vemos criaturas nunca vistas en la película, así como un flashback del nacimiento de Kong y como su especie luchó contra una horda inmensa de Skullcrawlers, quedando solo dos que por obvias razones son sus padres, pero lastimosamente ellos murieron también en un intento de salvarlo de las garras de los Skullcrawlers, viendo al joven Kong como sus padres siendo mutilados por su peor enemigo. Luego tenemos a Godzilla Aftershock, siendo una precuela de King of the Monsters y continúa tras lo sucedido en 2014. Este cómic profundiza en las actividades de la agencia criptozoológica Monarch. Además de que vemos una nueva especie de mutuo, el mutuo Prime como antagonista con él tuvo breves enfrentamientos con Godzilla. Aquí además donde vemos las acciones de de la doctora Emma Russell en este cómic sean para bien o para mal. Obviamente Godzilla contra Kong tendrá un cómic precuela, pero es muy pronto para saber de qué se trata, lo único lo que sabemos de este nuevo cómic es que tendremos un nuevo monstruo, un nuevo monstruo llamado Kamazos siendo un muciérlago gigante, y que debido a su aspecto el futuro cómic tendrá lugar en la isla Calavera. Pero bueno amigos hasta el video de hoy espero que les haya gustado, no olvides dejar en los comentarios, ¿cuál es su cómic favorito de este universo monstruoso? No olviden dejar su like y suscríbete para más Dinokaiju contenido, sin más que decir nos vemos en la próxima. ¡Gracias!